Música Acercándose el pelito viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento sufrir más y más la realidad Los héroes de esto que hacemos Realidad tu sueño hoy será Listo estoy para poder ver la victoria que te juega Niño, el poder nuestro es Hoy seremos dragón por ser Procura llegar al final Y luchar con valor en los campos Deja las flores crecer Feliz Te convertirás en un gratival Aventuras podrás disfrutar Media niña hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre dragón por ser Ahora si han comenzado las finales del torneo de las artes marciales del otro mundo La pelea es entre Pai Pupan y Cocú ¡Suscríbete al canal! Esto no puede ser Durante la pelea Pai Pupan observó las habilidades de Goku Y se quitó sus vestimentas pesadas Que son muy útiles para un entrenamiento duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!